En medio de lo que al parecer sería un ajuste de cuentas, ya que este hombre señalado de pertenecer a la presunta banda delincuencial Los Migue, fue asesinado la madrugada del 8 de diciembre en inmediaciones de los barrios 17 de septiembre y Altos del Rosario, una persona identificada como Jaime Luis Díaz Pérez, de 27 años, conocido también como Jaime Lucho. Realizamos una operación contra la banda denominada Los Migue. El sujeto, alias Jaime Lucho, hacía parte de esta banda delincuencial que se dedicaba al crimen organizado y distribución de microtráfico. En la noche anterior fuimos conocedores de que este sujeto se encontraba departiendo en el barrio 17 de septiembre, cerca a Altos del Rosario, donde llegan dos sujetos, le disparan con arma de fuego y emprenden la huida. Cabe resaltar que este sujeto presenta antecedentes por homicidio. De Jaime Lucho, el comandante operativo de la policía en Sucre, coronel Iván Calisto, dio a conocer varios detalles, como que presentaba antecedentes judiciales por los delitos de acceso carnal violento, además de concierto para delinquir y otros. Presenta orden de captura vigente por el delito de acceso carnal violento y concierto para delinquir. Este sujeto presenta también, había sido indiciado en tiempos anteriores por hurto calificado, porte ilegal de armas y otros hechos punibles que estaban siendo investigados por autoridades competentes. Además, se logró establecer que hace algunas semanas autoridades habían dado un fuerte golpe a la banda de los Migue con la captura de varios de sus integrantes. En esa oportunidad, el reconocido Jaime Lucho no fue aprendido. Telenoticias, para estar bien informado.